Música 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 Luego me dices que le dijo Entonces te pago 200, 100 lucas y ya Y que dijo Ignacio Que va a decir, se lo va a decir siempre Se lo va a decir siempre ¿Cómo va Rey? ¿Cómo va Rey? Bien, delicioso Hoy vengo a hacer un plan de investigación Que pude subirte el sábado entre las 6 Y las 8 de la tarde Tú no estuviste en sábado entre las 6 Estamos en el show Estuvimos locos Están pasando cosas Lo que le pasó al Virrey Nosotros ya estamos acá Están viendo lo que faltaba en la sala y cayó un poco Ah, que pena Yo vengo a las 8 de la noche acá Uy, lo que sabes que es así Un oficio Oye, y usted que es así ¿No vieron algo raro, algo que haya pasado? No No Bueno, yo sí vi algo sospechoso No es que sea sapo, ¿no? Yo sé que en mi tierra hay sapos, pero... Es que estamos hablando de Lucero Bueno, atacaron a Lucero Pero vea Se cae, se cae otro Yo vi a Lucca, afuera Con alguien del Barrio No, 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 no Nadiadores El próximo El próximo